¿Cuáles son los libros de fotografía? Se trata de Joan Guerrero, ese es un hombre profesional, es Juan Guerrero Luque, y lo con apellido muestra que tiene origen tarifénico. Pues bien, son como 18 libros de él, he publicado más libros, pero es muy difícil porque viene publicando un libro desde hace más de 30 años. Paso, un repaso rápido. Este, por ejemplo, es de Casaldálida. Este lo reconocerá usted, es un obispo catalán, un obispo catalán que es uno de los principales exponentes de la teología de la liberación. Y he trabajado mucho con Joan Guerrero, en este libro y en otros que veremos ahora, y también he trabajado con él en Latinoamérica. Esto es Mirada de la educación que queremos, esto es Mirada de Barcelona. Este es un libro, como digo, son libros de fotografía. Como veis, es en blanco y negro. ¿Por qué Joan Guerrero, profesionalmente, era fotoperiodista? Fotoperiodista de los principales medios de comunicación de España. Durante 25 años estuvo trabajando en El País, que fue el último periódico en que he trabajado. Este libro tiene como título Guerrero, simplemente. Este es otro libro indicado al Prestige. Este es otro libro que le tiene mucho cariño a Guerrero, y se llama Galento Morripolicano. Es una narración fotográfica de la canción esta famosa. Este es otro libro que escribió con, bueno, que escribió, él solamente ponía la fotografía, con perezas alámbricas. Como digo, son siempre fotografías, en blanco y negro, de Joan Guerrero. Este es Nicocracie, Caminando, El Río, que es un libro muy interesante porque él se va de Calista en el año 1950. Cuando tenía 14 años, él tiene 80. Y a todo tiempo se va a Cataluña. Y pues él ha fijado fotografías con pido la cámara, y en vez de hacer la normal, que son fotografías o familiares, lo que va a hacer es fotografiar el mundo que está viendo. Y entre el mundo que ve, ve el río Besol, porque él se afirca en Santa Coloma de Calamérica. Y entonces aquí, este libro, muestra la evolución sorprendente del río Besol, que en su momento era el río más contaminado de Europa. Y entonces fue haciendo fotografías año tras año, hasta llegar ya a la situación en que se encuentra ahora mismo el río, que es una zona de parque, una recreativa, un entorno extraordinario. Este libro tiene esa curiosidad. Este es también otro libro antiguo. Joan Guerrero es una personalidad importante en Santa Coloma de Gran Marí. Y este libro trata de Santa Coloma. Pero no solamente de Santa Coloma. El personaje es importante a nivel de Cataluña. Lo muestra, por ejemplo, que su obra se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que se encuentra en el Museo de Tramendú, o que está en posesión de la velada de Oro al muerto artístico de la ciudad de Barcelona. Lo interesante de este hombre, además de la extraordinaria calidad de la fotografía, es que es un tarifeño no solamente de nacimiento. Es un tarifeño que ama a Tarifa de una forma realmente extraordinaria, que no se comprende porque a los 14 años se fue de aquí y tiene 80. Tarifa está permanentemente presente, diariamente presente en la vida de este hombre. Es algo increíble. He dejado aquí algunos libros para leer a un maestro. Por ejemplo, este. Este es de este año, Poderose. Y empieza así. Hace muchos años, más de mil, en mi tarifa natado, un niño quiso fotografiar el viento con una caja de cerilla. La historia es curiosa porque sirvió para que se hiciera, hace unos años, un documental que se encuentra en internet. Es un documental que merece verlo. Porque es un documental que habla de la vida y de la obra de Joan Guerrero. Porque tan importante es la vida, la vida de él, su personalidad. Es una persona extraordinaria. Siquiera uno ha admirado cuando habla con él. También como su hijo. Pues aquí vemos, es un dibujo que no se lo verán ustedes bien, pero bueno, este es el cartel de ese documental que tiene por título La caja de cerilla. El cartel es maravilloso. Está hecho por Javier Mariscal, un formado diseñador. Y bueno, pinta en el dibujito, pues pinta a Juan Guerrero, Juan Darmonillo, con cuatro pelos de punta. Bueno, punta hacia atrás, con el levante que hacía. Porque aquí representa a Juan Guerrero en la playa de los Lances. Con una caja de cerilla que él hizo, abrió un boquetito en medio y le servía para enfocar. Y entonces tratando de fotografiar el viento de levante. Tarifa está siempre presente, como digo, en la vida de él. Y entonces todo el mundo conoce a Juan Guerrero y conoce su asociación con Tarifa. Cuando yo hablé por primera vez con él, pues yo le dirigía a él como Joan, porque es un hombre profesional. Habla de yo, no, no, para ti, Juan. Joan se lo puso, lo digo para clararlo, porque él está muy agradecido a la forma en que la han tratado en Cataluña. Siempre habla bien de Cataluña y entonces una forma de agradecerlo es que se puso el nombre de Joan, pero bueno, profesionalmente, de forma familiar, pues no. Leo otro, es también el libro del moderno, Joan Guerrero, la mirada es ética. Y aquí en el prólogo, un destacado poeta de Baleares pone lo siguiente, el traduco del catalán dice, que sabe que es pobre y obrero, inmigrante, le agrada el neorealismo, y a pesar de ser un fotógrafo de nombre internacional, no ha olvidado su origen. Y es verdad, porque aquí este libro que muestro es del año pasado, y es la biografía de Juan Guerrero, editado por la editorial El Cláneo. Pues le puedo decir que este libro, no que sea muy grande, pero bueno, tendrá 150 páginas, este libro resume a Tarifa por todo un lado, es sorprendente, como digo. Verá, el nombre ya es de Tarifa, porque el nombre es Zapato Roto. Juan Guerrero tuvo la mala fortuna de haber nacido en el año 1940 en Tarifa. La miseria que pasó, la sigue recordando, no con rencor ni mucho menos, pero bueno, vivió una situación de miseria extrema. Y lo de Zapato Roto, el título de este libro, es porque, recordando los zapatos que tenía en la infancia, que era el zapatillo de mala manera. La portada, pues es el que venía por Tarifa de hace 30 años, viene por razones familiares, porque razones de que murió el hermano después de Dios que ya no iba por el mar a Tarifa, porque tenía un amor especial con el hermano y venía con el hermano. Bueno, la fotografía es una fotografía de la pared de los Lances, con él, la sombra de él. Pues bien, lo sorprendente es que la mitad del libro, que es su biografía, la mitad del libro este, está dedicado a Tarifa. Aquí he mostrado otro, que es Joan Guerrero, que hace este tipo de cosas. Es darle imagen a la poesía, en este caso, de Miguel de Hernando. Este también es otro libro interesante, imagen y para ver. Es interesante porque ya nos muestra la importancia que tiene Juan Guerrero en Cataluña. Es uno de los grandes personajes de la cultura catalana. Y este libro nos muestra, es un libro, tiene otros por ahí así, que es fotografía de él con algún comentario. Entonces, aquí en este libro se puede encontrar, es el libro del año 86, se pueden encontrar las personalidades, tanto del mundo público-político, como del mundo artístico, más importantes de Cataluña. Aquí, pues, se encuentra Tarradella, que todavía vivía, o Fideo Manuela de la Madre, o Hacemos Palman, Silvia Amón, Ricky Mongeol, Soletura, etc. Oviol, todos los personajes importantes colaborando con él. Y este es el último libro, de Juan Guerrero, y este libro lo hemos publicado aquí. Lleva por título, Juan Guerrero, fotógrafo y tarifero, y corresponde al número 25 de Almas Tilda, publicación que el dirijo y edito yo. Es un libro que ha quedado precioso, se va a presentar el día 31 de este libro. Es un libro pequeñito, pero es un libro que ha quedado magnífico. En primer lugar, porque la fotografía que aparece de él, es una selección especial que ha hecho él. Entre ellas, ha tenido la gentileza de darnos una fotografía que él todavía no había publicado, a pesar de que es una fotografía antigua. La tenía para algo muy especial, y no lo ha dado. Esta fotografía no la verán ustedes bien, cuando tengan el libro verán, porque es algo extraordinario. Es una fotografía de Papo de Lucía tocando en el palau de la música de Catalan. Es como digo, una fotografía que ha tenido la amabilidad de darnos. Luego tiene una colección de fotografías. El libro, entre otras cosas, las buenas que tiene, es los autores. Han colaborado, el nombre de Don Frauductor, ha colaborado, y de Fonzo Sena, Sebastián García León, No, No, Domingo, Marilu Muñoz, y yo también. Y le puedo decir que yo, cuando he recibido las colaboraciones de la demás gente, yo me he emocionado, porque es que digo, hay que ver la suerte que hemos tenido de que han dado perfectamente en el trago todos los autores que tienen aquí. Lo tiene muy bien. Como digo, se presentará el día 31 de este. El libro, como suele ocurrir con Alcantier, porque no se vende, este libro se le entrega gratuitamente a los que vengan a la presentación, claro, y solamente terminada de una forma breve. Este es un libro que se llama En tierra mía, Imágenes de Andalucía en Cataluña, que lo publicó la Junta de Andalucía. Y lo voy a emocionar porque es muy emocionante lo siguiente. En la primera página viene la dictatoria y la dictatoria dice hasta viva, diputno. Gracias. 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 Gracias.